Muy buenas tardes, gracias por seguir con Zona Franca. Soy Luis Alberto Martínez y continuamos con la cobertura de esta jornada electoral. Hasta el momento, esta es la información más importante. Más de cinco horas tardaron en estar instaladas todas las casillas en el estado de Guanajuato. A la 1.30 de la tarde se logró el 100% de las casillas instaladas en el estado, reportó el vocal ejecutivo del Instituto Nacional Electoral, INE, Jaime Juárez Jasso. Al mismo tiempo, a nivel nacional se reportaba el 81% en todo el país. En Irapuato detienen a hombre que ofrecía dinero en la comunidad de San Roque. En esta comunidad del municipio de Irapuato, un hombre fue detenido por ofrecer dinero, además de que se le encontró documentación electoral. Esto lo confirmó el alcalde Ricardo Ortiz Gutiérrez, quien no precisó qué tipo de documentación se le habría asegurado al hombre, quien fue puesto a disposición de las autoridades. Horas después quedó en libertad, pues comprobó que pertenecía a una casa encuestadora. Ataque en instalaciones del PAN en Moroleón fue por asalto a casa de gestión. Tras el ataque en instalaciones del Partido Acción Nacional en Moroleón, el dirigente estatal Román Cifuentes Negrete, confirmó que ocurrió en una casa de gestión ubicada en la calle Anáhuac, donde lo que habría ocurrido fue un asalto. En tanto, el presidente del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, Mauricio Guzmán Yáñez, afirmó que no se suspendió la actividad electoral en dicho municipio por este incidente. Robo, disparos y un hombre fallecido por convulsiones. Los incidentes en casillas de Silao. En el municipio de Silao se reportó un intento de robo de celular en las inmediaciones de una casilla en la colonia Independencia. Posteriormente, se escucharon detonaciones de arma de fuego en la parte posterior del inmueble donde se realizaban las votaciones, por lo que arribaron elementos de seguridad estatales y municipales. En este mismo municipio, pero en la casilla ubicada en el Colegio Montaña, un hombre falleció tras sufrir una convulsión. ¡Gracias!